Hola. Pasa. Ah, sí. Y cuando vivías en tu otra casa, ¿también tendías tu cama? No. Normalmente lo hacía la señora de la limpieza. Claro. Tu vida debe haber cambiado un montón, ¿no? Sí, pero créeme que tender mi cama no es el cambio más importante. Claro. Mi vida se ha cambiado un montón, ¿ah? ¿Ah, sí? Un montón. O sea, de acá a acá, así. Un montón. Estaba así y... ¡Uy! Ahora está así. ¿Te puedo contar? Claro. Sí, claro, sí, claro. Para que sepas. Eh, porque... Por primera vez a mis 28 años puedo decir que tengo enamorada. Sí, es... Es mi primera novia. A mi edad debe sonar un poco patético, ¿no? No. No, hay gente que se demora más tiempo en encontrar pareja. Normal. Eso es verdad. Bueno, se llama Úrsula. Y es muy, 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 muy bonita. Casi, casi tanto como tú. Casi. O sea... ¿Y cuándo la conociste? Ayer. ¿Ayer? ¿Ayer? Sí, ayer. La vi en una publicación y fui a buscarla. Chuncho. Chuncho, ¿no será una chica de mal vivir? No, no, no. Ella es una señorita en su casa. Solo que su mamá hizo la publicación para buscarle novio a sus hijas. Ya. ¿Y qué tienen de malo las hijas? No, ella está muy bien. Súper sana. El problema es la mamá, que es tripolar. Tripolar, sí. Ya. ¿Y tú la conociste ayer? Sí. Y ayer se volvió tu novia. Flechazo a primera vista. Chuncho, ¿tú estás seguro que te conviene esta muchacha? Sí. Supongo que sí. El problema es si, no sé, pregunta por mi familia o quiere venir a visitarme a mi casa. Porque yo no podría traerla acá. Si ve dónde vivo, con quién es vivo, se va a dar cuenta que... que soy un delincuente. Bueno, si no estás orgulloso de la vida que tienes, debes buscar tu trabajo. Pero es que no sé hacer otra cosa. Y mis compañeros son como mis hermanos. Aunque... Aunque a ellos no les he contado nada. Es más, la única que lo sabe eres tú. Y por el momento, yo prefiero que se mantenga así. Sí. Renga, me traje una homey. Dos. Gracias. Lo máximo. ¿Quieres? Sí. Sí. Las amarillas, señor. ¿No tienes jefe? No. A mí me las amarillas. Tres. Tres.